Fish ¿Cómo hace el fish? ¿Qué me está haciendo? ¿Fish? ¿Cómo hace el fish? Me hacía pipipi ¿Afuera pipipita se pasó en el boat? Boat Ay 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 ¿Cómo hace fin amorita? Ay Esa es la bañadera de delfina Mora El aña El aña era de delfina ¿Quién nos la prestó? ¿De quién eras? ¿De Juana y de Justina?